Saludos comunidad biocéntrica. Hoy tengo una especial ilusión de compartir contigo un proyecto que estamos llevando a cabo varias mujeres de distintas partes del mundo para acompañarnos de la mejor manera posible en el proceso y en el arte de ser facilitadoras de biodanza. Se trata de agora biocéntrica. Quizás has visto la publicidad que la lanzamos ayer. En cualquier caso, yo quiero contarte cómo ha sido todo el proceso y dónde estamos en este momento y cuál es la proyección que estamos llevando a cabo por si te quieres sumar. Entonces, si pudiéramos decir que agora tiene un inicio, agora biocéntrica tiene un inicio. Este sería en el mes de agosto del año 2022. Que a raíz de estos vídeos que yo empecé a hacer con toda humildad para compartir mis saberes, mis experiencias, mis dudas, mis inquietudes sobre el proceso de ser facilitadora de biodanza y educadora biocéntrica y a lo largo del tiempo, pues bueno, pues como que se fue generando personas que me iban siguiendo y una de mis alumnas de grupo regular me lanzó la idea de por qué no haces aulas, talleres, laboratorios online. Yo no me lo había planteado, francamente. Como que ella me impulsó a hacerlo. Y sí, empecé a hacer, bueno, pues laboratorios de experimentación de cuatro sesiones del uso de la palabra, de la gestión de grupos, de la consigna, así. Y fuimos con la idea de crear el grupo de apoyo. Si sois seguidoras y seguidores, pues ya sabréis mi recorrido. Si es la primera vez que entras en el canal, pues te hago un poco de referencia, ¿no? A raíz de mi intención de apoyarnos como facilitadoras y facilitadores de biodanza y educadoras biocéntricas, que en general es un proceso que cuando salimos de la formación, es un proceso que se suele vivir en bastante soledad. Si no al principio, más adelante, porque, bueno, o sea, porque después de la formación cada una va a su localidad, que puede ser, en general está lejos del centro, o sea, de la escuela. Y entonces los vínculos se mantienen, pero claro, la distancia, pues bueno, es la distancia. Y entonces entre los tiempos, las distancias y tal, el proceso de ser facilitadora llega a ser de bastante soledad y muchas dudas que surgen en el camino. Porque cuando salimos de la formación salimos sabiendo hacer sesiones de biodanza, usando músicas, la curva metodológica. Pero hay muchas cosas en el día a día de nuestra profesión que son nuevas, como por ejemplo, pues hacer la publicidad, cómo hacerla, cómo llegar a las personas, la gestión de la economía del grupo, cómo nos manejamos cuando las personas no pagan en su debido momento, cuando nos piden descuentos, en fin, una serie de cosas, incluso en la rueda verbal, que muchas veces, pues no pasamos de esa, de esa, pues he estado muy bien, ha sido muy bonito, me lo he pasado muy bien, estoy muy a gusto y poca cosa más. Y muchas cosas que salen en el trato con las personas. Y como mi experiencia fue de mucha soledad y yo me fui autoconstruyendo como facilitadora de biodanza, formándome en extensiones e intentando mantenerme en contacto con el mundo biodanza para nutrirme, decidí, decidí, pues bueno, abrir a través del impulso de esta, de esta alumna mía, de participante de grupo regular, que me ilusionó para hacer talleres online, pues como que empecé con la intención del grupo de apoyo y funcionó muy bien. Y de tal manera que tenemos una comunidad biocéntrica en Telegram, compuesta en este momento por 37 personas de todo, de diferentes partes del mundo, que son didactas facilitadoras de biodanza y en último año de formación en biodanza, como profesoras de biodanza. Y allí compartimos dudas, inquietudes, experimentos, experiencias, situaciones que ocurren y esto lo hacemos a través de un grupo de Telegram. A raíz de las sincronicidades que iban surgiendo de la amorosidad y del apoyo real que estábamos teniendo y con algunas de las personas que estaban más activas dentro de la comunidad biocéntrica, que es así como la llamamos, surgió el poder encontrarnos de una forma regular, semanal, semanal. Y así empezamos hace unos meses, empezamos, creo que fue en octubre, si no me equivoco, creo que fue en octubre, empezamos lo que llamamos ágora biocéntrica. ¿Y por qué ágora? Porque ágora es el espacio donde en la antigua Grecia se encontraban todas las personas de la polis, políticos, mercaderes, viajantes, mujeres, todo tipo de mujeres. Y allí era el momento de saber de otras polis, de lo que estaba pasando en la ciudad, de las cosas que ocurrían. Y allí se gestaba todo lo que hoy podríamos decir soluciones, inquietudes, y todo el mundo hablaba y aportaba. Y esto le llamaron ágora. Ágora biocéntrica. Nosotros la llamamos biocéntrica porque nuestra ágora no es cualquier ágora, es una ágora basada en el principio biocéntrico. Y es este el nombre de ahí, ¿no? O sea, con la intención de que todas las voces sumen y seamos escuchadas. Porque si bien es verdad, hay personas que tienen más experiencia, otras menos y otras apenas no, no tienen experiencia en nuestra profesión de facilitadoras de biodanza, todas las opiniones, las inquietudes, las dudas, las certezas, son bienvenidas. Porque construimos el significado, el sentido, el arte de ser facilitadoras de biodanza. Y así fue. O sea, empezamos, ya digo, creo que fue en octubre, encontrándonos cada semana, durante una hora y media, cada semana. Primero empezamos con un programa. Después de este programa lo hemos ido cambiando a medida de las necesidades que van surgiendo entre todas las que estamos allí. Y han habido momentos realmente extraordinarios de hermandad y cuando digo real. Y cuando digo real es que es certero y a la vez real en mayúsculas, de realeza. Porque cada una de nosotras, en este caso somos todas mujeres, pues somos reinas de nuestro reino, que somos nosotras, nuestra individualidad, pero además somos reinas de nuestro reino común. Y es así como vamos conformando ahora. Entonces no hay clases magistrales y sí que hay mucho acompañamiento, mucho apoyo y mucha creación. Hemos estado también en estos meses, hemos estado gestando algunos proyectos biocéntricos que están iniciando sus caminos. Otros se han quedado en stand-by esperando el momento adecuado porque han surgido, porque han surgido otras necesidades. Hemos creado una publicidad todas juntas y un logo creado en comunidad. Bien, mi experiencia está siendo muy satisfactoria como persona, como facilitadora y educadora, pero también como sueño colectivo, en el que cada día que nos encontramos a veces sabemos de lo que vamos a hablar, otras veces no, otras veces no. Y sepamos o no sepamos lo que va a pasar en esa sesión, siempre salimos nutridas. Y bueno, yo voy a hablar de mí, porque cada una tiene su propia palabra. Y entonces yo te puedo decir que en conjunto, en todo el conjunto, tenemos un sentimiento de satisfacción conjunto, pero yo te voy a hablar de las sensaciones que a mí me genera. El que esto se esté construyendo de una manera no pensada, o sea, una manera no programada, sino algo que se va construyendo cada día, en cada momento. Y resulta que está siendo extraordinariamente hermoso. A mí me da, me reafirma la certeza de que cuando nos unimos, cuando las personas nos unimos y tenemos un objetivo común, que es el bien común de la humanidad, y encima, en nuestro caso, nuestra afinidad es el principio biocéntrico y nuestra profesión como profesoras de biodanza y educadoras biocéntricas, algunas de ellas que se están formando incluso en educación biocéntrica, como yo me he formado, se puede hacer esto, y lo hacemos virtual, porque cada una está en una parte del mundo. Ahora te voy a presentar estas mujeres, porque es realmente hermoso, y somos hermosas. Entonces tenemos, el orden es aleatorio, entonces tenemos a Laura Rosas, de San Francisco, Estados Unidos, Virtudes Rodríguez, de Jaén, España, Marina Sartre, de Los Ángeles, Estados Unidos, Ximena País, de Santiago de Chile, Teresa Rousseau, de Sevilla, Maite Martínez, de León, España, Valeria da Silva, Madrid, España, Begoña Gómez, de Tudela, Navarra, Rocío Castro, de Lugo, Galicia, España. Este, esta flor, que somos todas, estamos creando esto tan hermoso, y hemos decidido abrir, a Ágola Biocéntrica, a todas las personas, que quieran sumarse a este proyecto, a que quieran estar acompañadas, y co-crear juntas, proyectos biocéntricos, reflexiones de nuestra praxis, y la teoría de biodanza, apoyarnos en el vivir y el convivir, desde el principio biocéntrico, en fin, el requisito es, en este momento, el requisito es, ser facilitadora, facilitador titulado, de biodanza, con años de experiencia, o no, y, estar en un, o, estar en último año, de formación de biodanza, puede ser didacta, también, y esperamos, que en algún momento, podamos abrirlo, a otras personas, que sientan, esta misma, necesidad, de sentirse, acompañadas, en su proceso, de ser, aquello, que son, desde su profesión, desde el principio biocéntrico, porque hay muchas personas, que ya están, laborando, en sus, en sus lugares de trabajo, de labor, o sea, en sus labores, al servicio, de las personas, de la comunidad, ya lo están haciendo, desde el principio biocéntrico, y en realidad, no lo saben, ni siquiera, que existe, esta palabra, entonces, esperamos, al menos yo, espero, que más adelante, podamos abrirlo, a otras personas, que no sean, del mundo biodanza, y de educación biocéntrica, solamente, porque hay, hay tanto, o sea, la comunidad humana, es tanta, y tan diversa, que, punto, nexos, hay muchos, y entonces, el principio biocéntrico, es abarcativo, y es, implosivo, además, así que, estoy segura, que, en algún momento, podrán venir, otras personas, de otros ámbitos, que puedan unirse, a esta, a esta propuesta, que si bien es, si bien, si ciertamente es joven, porque lleva pocos meses, los resultados, están siendo, muy hermosos, muy hermosos, entonces, tenemos el gusto, de, a partir del mes de abril, o sea, en el mes de abril, abrimos ya, las inscripciones, están abiertas, ya, para empezar, en el mes de abril, esto será, todos los lunes, de 20, a 21 a 30, en horario, de la península ibérica, entonces, tú tendrás que calcular, tu horario, depende de donde estés, nos encontramos, vía zoom, grabamos, todas las, los encuentros, para, para que estén accesibles, a todas las personas, que estén participando, y puedan repasarlos, o lo que sea, y, y bien, y esta es la, esta es la, este proyecto, que estamos creando juntas, que me parece muy hermoso, si crees que es para ti, bueno, pues ponte en contacto, con, conmigo, a través de mi correo electrónico, y mi, mi, mi telegram, porque yo no uso whatsapp, telegram, y, y te mando toda la información, que, que necesites, para, para, para inscribirte, bien, pues, recordarte, que si te suscribes, al canal, o sea, sigues el canal, pues, vas a poder recibir, todas las, pues eso, los, las cosas que, vamos compartiendo, eh, y, además, nos ayudas, a que este mensaje, cada vez, vaya, a, llegando, a más personas, porque ya sabes, que los algoritmos, de las redes sociales, funcionan así, conforme más gente, ve un canal, una, un, en la red, pues, más, más, se, 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 se presenta, en los, en tu móvil, en tu móvil, o en tu, en tu maquinaria, donde estés, lo que estás viendo, y eso nos ayuda, a pasar el mensaje, a, a crear redes, de amor, redes, conectivas, de amor, y servicio, bien, pues, este es el mensaje, que quería, darte hoy, con toda, con toda mi ilusión, y con toda la ilusión, de, de, de todas las personas, que estamos componiendo, al día de hoy, agorabiocéntrica, y, bueno, y encantada, de atenderte, síguenos por las redes, para ver, cómo, cómo es el proceso, de, de, inscripción, y, nos vemos, en la próxima, amor, y servicio, siempre.